Muy cerca del pico Tres Mares, en esas altas tierras cántabras donde el gran río Ebro inicia su camino hacia el Mediterráneo, se encuentra la localidad de Aviada. Los ricos pastos de sus montañas son una fuente inagotable de recursos para el aprovechamiento ganadero. En las últimas décadas, atendiendo a su excelente rendimiento lácteo, se han introducido en esta comarca campurriana, diferentes razas de ganado vacuno que han desplazado a la autóctona, la tudanca. Pero todavía quedan ganaderos que sienten nostalgia por la calidad de la leche que daban las vacas tudancas, comparándola con la de las importadas. La leche la pinta, la pinta es la que más leche da. También come más, pero da más leche, rinde más la pinta, que esta es una vaca negra que es muy buena de leche. Esta se da este caldero lleno, dije que se ha ardoñado anoche, pero si no a este caldero se le llena esta. La tudanca da una nata que pa' qué. Madre de Dios. Yo siempre he sido de tudancas y por eso me inventé un chiste que se van a reír. Dije yo que valía más una tudanca, una pata de una tudanca que un beso de una pinta. Me contaron y dije, bueno, ¿y eso por qué? Dije, pues mira, la tudanca te da un beso y te llena de babas. La tudanca te da una pata y da gusto y duela a correr. Y es verdad, y es verdad lo que te digo. La leche que se obtiene en el ordeño diario de las vacas o bien se consume directamente o se elabora con ella el tradicional queso campurriano. Además de estos aprovechamientos tradicionales de la leche había uno que ya ha pasado al recuerdo, la mantequilla. Mira, pues yo aquí estoy cociendo la leche de esta mañana del ordeño, pues para quitarle la nata, echarlo en el mazador y hacer una mantequilla. Mientras Santos de Kos está cortando el pan para cocinar unas tradicionales migas dulces, su esposa, Aurora, controla la cocción lenta de la leche para obtener de ella la máxima cantidad de nata que puede dar su grasa. Ahora lo tengo que retirar fuera de la lumbre para que enfríe y se acabe de hacer todavía más nata aquí, que esté frío ya para poderlo echar en el mazador. Ahora ya está frío, lo voy a quitar de la cazuela y lo voy a echar aquí para poderlo después echarlo en el mazador. Cuando había leche en las casas, porque normalmente lo había en todas las casas, más o menos, pues esto se hacía siempre, pues porque después esto lo cocíamos, la mantequilla después de hecho. Y se juntaba con miel, con miel que teníamos de las abejas, de las colmenas, que casi todo el mundo en las huertas tenía abejas. Entonces se juntaba, lo batíamos mucho y eso pues se tenía para el verano, que teníamos que ir a recorrer la hierba y a trillar y todo eso. Aurora ha introducido en el mazador la nata fresca que ha guardado durante tres días para hacer unas piezas de mantequilla. El mazador es un recipiente con una especie de émbolo en su interior, que al moverlo constantemente bate la nata separando el suero de la manteca o grasa. A los diez minutos aproximadamente de mazar la nata con un movimiento constante, Aurora comprueba el estado de la mantequilla. La materia grasa de la leche ya se ha separado del suero, pegándose al émbolo. Esta es la señal de que el proceso está casi terminado. Cuando se está la mantequilla junto, cuando se junta, se lo ve que el suero ya está por un lado y la mantequilla por otro. Entonces ya se ve que esto ya es, digamos, mantequilla. Aurora separa el suero, que antaño se utilizaba como alimento para los animales. Sobre el agua fría recogida en ese mismo recipiente, vierte la mantequilla para proceder a su lavado y quitarle el sabor ácido del suero. Pues yo estoy lavando la mantequilla ahora. La estoy limpiando todavía más por si le quedara algo de suero. Y ahora ya pues nada, si me parece que ya está limpia, que se ve que eso, pues ahora ya tiro este agua, cojo más y ya lo hago con la mano. Con la mano lo aprieto bien para que le salga todavía si le queda algo. Y después ya pues nada más que moldearla ahí en el plato. Pero ahora, mira, ya ha endurecido un poco. A ver si la podemos moldear, no sé. Y esto ya pues prácticamente está. Pues ahora estoy amasándola otro poco para poderla poner en el plato para moldearla. Para dar la forma cilíndrica a la mantequilla, Santos utiliza un plato con el que la golpea al lanzarla al aire. Dado que la temperatura estival es elevada, la mantequilla está muy blanda y no va a tomar la forma perfecta que este matrimonio desearía. Unos toques de gracia con la cuchara dejan la mantequilla dispuesta para su consumo. Y si era para venderla, pues entonces para que llegara más fresca a Reynosa, porque entonces no había coches como hay ahora y todo, pues se mojaba una servilleta blanca limpia aquí. Entonces al mojarla ya se envolvía y la conservaba más durita. Se llevaba a Reynosa a Reynosa y lo que valía. Había muchas veces que había señoras que le ponían una hoja de una berza, una hoja de una berza y tal, bien fría y eso, y la cubrían con una hoja de berza porque conservaba mucho frío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.